¡Y por el pueblo! En estos momentos nos encontramos un poco más cerca en lo que es el balcón en donde Pedro Castillo va a dar su discurso, se va a dirigir al pueblo que ha venido aquí de diferentes partes del Perú y estamos junto a Orquesta Candela quienes están presentando para dar un poco más de ánimo y algarabía a esta gran fiesta que se vive aquí en Plaza San Martín. ¡Oh, bien! Coméntanos un poco, ¿cómo te sientes de estar aquí el día de hoy? Bueno, en primer lugar, para nosotros estar acá es un sinónimo de esperanza, un cambio en lo que es la ciencia y cultura. La verdad hay mucha expectativa porque creo yo que él al estar al poder representa que todos estamos al poder en el sentido pues que serán escuchadas nuestras necesidades básicas. Bueno, esta es una alegría que se está viviendo en el momento y de acá nos quedan cinco años por disfrutar de este evento inicial y en la trayectoria de acá, los años que van a venir, sé que este va a ser un buen papel para este presidente porque está trabajando con nosotros los discapacitados. Un luchador social, un hombre del pueblo como todos nosotros, que nos castiga a terrones al presidente del Bicentenario, Guido Alfeu. De esta manera acaba de concluir esta gran celebración que se ha llevado a cabo aquí en la Plaza San Martín para celebrar que Pedro Castillo ya recibió su credencial. Y también la juramentación de todos los congresistas.